Hola amigos venezolafans, espero que se encuentren muy bien En el día de hoy como el título lo dice, estaré aclarando algunas dudas que tienen algunos de los suscriptores Con respecto a las prescripciones para el Comando Nacional Antitorsión y Secuestro CONAS Y también las prescripciones que se realizan en AUNES vía online Algunos de los suscriptores me han escrito sea por Instagram o por Youtube Comentándome que si esto es a nivel nacional Si amigos, es a nivel nacional Lo que sucede es que cada GAES saca su propio llamado Es decir, el GAES Capital puede sacar ese papel pero va a decir que es el GAES Capital El GAES Trujillo va a sacar su papel y él va a decir que es el GAES Trujillo Pero es a nivel nacional Así que no importando que GAES lo publicó, ustedes diríjanse al GAES más cercano a su domicilio Si eres de Caracas, tienes al GAES Capital que creo que tiene actualmente dos sedes en Caracas Si eres del Estado Miranda, el Estado Miranda tiene el GAES en Santa Teresa del Tuy y también en Yare Igualmente el GAES Carabobo, creo que también tiene una extensión en Bejuma Entre otras muchas que están en todo el país Por lo cual, ustedes lo único que tienen que hacer es tener 18 años No tener antecedentes penales Ser venezolano de nacimiento Y entre otros requisitos que ellos les van a pedir ahí La parte de la estatura no es tan indispensable Pero eso también va a depender de que tan exigente sea el GAES donde ustedes se dirijan Los que vayan a ir a preinscribirse Recuerden que la preinscripción no es una inscripción Y desde el primer momento que usted entra por la puerta de cualquier GAES ya lo van a estar evaluando Así que les recomiendo ir con una ropa apropiada para el lugar Con un peinado apropiado para el lugar Con un corte apropiado para el lugar Si eres hombre o si eres mujer, vayan apropiados Aquellas personas que tienen tatuajes, que tuvieron zarcillos y que se hayan hecho operaciones para taparse los huecos de los zarcillos Déjenme decirles que ellos son muy estrictos en esa parte Así que no vayan a perder su tiempo porque no los van a dejar participar del proceso Así se hayan hecho la operación, no los van a dejar participar De igual manera, los que tienen tatuajes, no vayan a perder su tiempo Porque aunque tengan el tatuaje en el pecho o lo tengan en la espalda No los van a dejar participar porque ellos le van a quitar la ropa para hacerle la revisión corporal necesaria Por otra parte, al primer momento que se vayan a preinscribir Lleven lápiz, cuaderno, lleven todos los documentos necesarios Lleven la copia de su título de bachiller y lleven el original De igual manera, lleven la cédula, copia de su cédula, copia de la cédula de su representante Y cualquier cosa que ustedes consideren que es importante, llévenlo Así no se los pidan, llévenlo porque eso se lo van a exigir Y eso lo van a tomar ellos muy en cuenta Otra cosa, coman antes de salir porque ustedes no saben que tanto tiempo los van a mantener ahí De igual manera, dentro del recinto militar del GAES en cualquier parte del país Ustedes se tienen que dirigir a ellos como si fueran militares Aunque todavía estén en proceso de preinscripción Si es un sargento, sí mi sargento Si es un capitán, sí mi capitán Si es un mayor, sí mi mayor Por nada del mundo le vayan a decir Sí señor o sí solamente Otra cosa, tienen que tener un correo desde el primer día que vayan a preinscribirse Sea que se lo pidan ese primer día O sea que se lo pidan la próxima vez que lo van a llamar Traten de que ese correo solamente sea exclusivamente Para que ellos se contacten con ustedes Porque a través del correo es que ellos les van a pasar las informaciones Y posiblemente a través de grupos de whatsapp Y ellos no reciben correos que no sean conformes a lo que ellos están exigiendo Si tú te llamas José Tu correo tiene que decir José, un ejemplo 2525 arroba gmail.com No pongan nombres extraños porque no se los van a recibir De igual forma, la edad en el CONAC se recibe de los 18 años a los 23 como máximo Si tú tienes 17 años, no puedes optar por el proceso Mínimo, tienes que tener un mes para cumplir los 18 años Es decir, cuando tú vayas a entrar al curso Si es que quedas, tienes que tener los 18 años O cumplirlos muy rápido después de entrar al curso Porque de lo contrario no te van a permitir entrar Y esto es muy importante porque en algunos lugares Te van a decir, no, no importa, vente Y después cuando llegue el momento de presentar los documentos Te van a decir que no Así que para que te vistes todo esto Si no tienes 18 años, espérate hasta el próximo proceso Que aproximadamente tiene que ser en agosto o en septiembre Otra cosa señores, la puntualidad Cuando ellos le dicen, vengan a tal hora Ustedes tienen que estar a la hora que ellos le están diciendo Porque se van a molestar con ustedes Y posiblemente no les quieran recibir nada Otra cosa señores Cuando ellos le pidan a ustedes que les traigan los documentos Que ellos requieren No tarden en traerles esos documentos Porque después no se los van a recibir O no se los van a querer recibir Y les voy a decir algo Para que ustedes se preinscriban, se inscriban Y estudian la carrera para el comando de institución y secuestro Necesitan tener dinero ¿Por qué? Porque a ustedes les van a pedir implementos para el estudio Si es que quedan Les van a pedir exámenes médicos Les van a pedir uniformes Les van a pedir una serie de cosas Por lo cual necesitan tener ahorros O necesitan trabajar en el momento de que se preinscriban Inclusive van a tener que transportarse Dependiendo de donde es su lugar de residencia Al comando Y luego cuando vaya a comenzar el curso como tal Tienen que ir al estado Yaracuy Específicamente Un sitio llamado La Ceiba Que es ahí donde está la escuela del CONAS como tal Otra cosa No crean que en el GAD donde ustedes se preinscribieron Ahí es donde les va a tocar trabajar En caso de que logren graduarse como funcionario No señores En la parte militar Ustedes lo pueden trasladar para cualquier sitio Es más Ahí procuran no ponerlo cerca de su zona de residencia Por el peligro que esto representa Así que probablemente No trabajen en el lugar donde se preinscribieron Y tampoco es que van a realizar el curso En el lugar donde se están preinscribiendo Así que tomen eso muy en cuenta Aunque habrán casos excepcionales Donde algunos de los graduados Van a trabajar Donde se preinscribieron O cerca de su residencia Otra pregunta que me hacen bastante Es que si ya siendo funcionario de la Guardia Nacional O de otro cuerpo de seguridad del estado Pueden entrar en el CONAS Bueno Los que son funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana Aunque ya son Guardia Nacional Y que son sargentos Tienen que hacer el curso Para el Comando Nacional Antitución y Secuestro Para que puedan salir como sargentos segundos Especialista en Antitución y Secuestro Y yo he recibido la información directa Del mismo Comando Antitución y Secuestro Que los que ya son Guardias Nacionales De cualquier destacamento No pueden ingresar al Comando Antitución y Secuestro Excepto que haya una necesidad de funcionarios Y estos funcionarios de cualquier destacamento de la Guardia Van a suplementar la necesidad Hasta que vengan unos nuevos funcionarios Del Comando Antitución y Secuestro Y ellos vuelven otra vez a su comando respectivo Eso es lo que se llama estar de comisión Y si eres funcionario de otro Cuerpo de Seguridad del Estado No puedes ingresar al Comando Antitución y Secuestro Excepto que pidas la baja en el otro Cuerpo de Seguridad Y vuelvas a estudiar como un aspirante más Otra cosa Si te ha prestado servicio militar No puedes preinscribirte Aunque seas bachiller no te puedes preinscribir Tienes que terminar tu servicio militar Y después ellos te dan una oportunidad Incluso los que prestaron servicio militar Y son bachilleres Ellos les tienden la edad Para ingresar al Comando Antitución y Secuestro Creo que hasta los 24 años Otra cosa señores Aprovechen de ir esta semana si es posible Porque los procesos de preinscripción del CONAS Son muy cortos Y son muy rápidos Generalmente ya en un mes y medio Usted tiene que tener todo preparado Para cuando lo llamen Porque el proceso es muy rápido Por otra parte El tema de la UNES Aquellas personas que no se han podido preinscribir Por la UNES En cualquier tiempo de preinscripciones Por internet Pueden hacerlo directamente En cualquier sede de la UNES A nivel nacional La que teme cerca A su domicilio ¿Por qué? Porque eso es un problema del sistema Y entonces A raíz de que muchos aspirantes Iban y se quejaban Ellos tomaron la decisión De que aquellas personas Que no se puedan Preinscribir por internet Pueden hacerlo directamente En la sede Que ellos escojan Así que esta es la información Para aquellos que me están comentando Que como hacen para preinscribirse Y no pueden inscribirse en internet Y bien amigos Es todo por este video Si les gustó No olviden comentar Dale manita arriba Cualquiera de sus inquietudes Y sin más que decir Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!